Y es que el mundo lamenta la tragedia que se registró anoche en el departamento de Antioquia. Brasil es sin duda el país más afectado. Estas son algunas reacciones que se han producido en las últimas horas. El presidente de Brasil, Michel Temer, declaró tres días de duelo en su país tras el accidente de un avión que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol chapecoense a jugar la final de la Copa Sudamericana. El presidente Michel Temer decretó luto oficial de tres días por la tragedia en Colombia, numeral Fuerza Chape. La esposa del futbolista Alan Luciano Ruschel, Amanda Ruschel, a través de redes sociales se pronunció. Gracias a Dios, Alan está en el hospital, en condición estable. Estamos orando por todos los que aún no han sido rescatados y fuerza a todos los miembros de la familia. Situación complicada, difícil, solo Dios da fuerza a la misma. Gracias a Dios. 22 periodistas brasileños que iban a cubrir el evento deportivo también fallecieron en el siniestro. Los familiares de las víctimas han pedido al gobierno de Brasil que disponga de un avión militar para viajar a la zona donde se registró el accidente.